Na-na-na-na-na-la Na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na Muy buenas JugoNes y JugoNas Bienvenidos a otro capitulo de de Irvillions Ah Dios mio, mis arqueras, nada mas empezar Pero que es esto tiu, vaya recibimiento Bueno, recordamos Para que os pongais un poco al dia de lo que Estaba ocurriendo en esta colonia Necesitamos hacer investigaciones Ya, no teniamis el centro de carpinteria He pausado vale, para explicar un poco Entonces, ¿qué necesitaban para el centro de carpintería? Necesitábamos energía, madera, oro y trabajadores Energía, se nos acaba de hacer este molino Madera, acabamos de llegar Trabajadores, acabamos de hacer casa Nos vendrá ahora un tren y cada casa nos aportaba Creo que eran cuatro... Dos trabajadores, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce Vamos a tener trabajadores Y oro que tenemos Entonces, todo solucionado Nos falta un poco de comida, ¿vale? Necesitamos mejorar el tema de la comida Que es un problema que estamos empezando a acusar Bastante grande ya Voy a colocar esta cabaña de pescador Porque, bueno, podemos apurar un poco ahí el tema de la pesca Ahí pusimos zona Igual aquí puedo poner... No, porque está muy cerca de la vía Por aquí... Once, catorce, doce No me dejan porque hay... Selecciono un terreno más despejado porque está la curva Igual aquí sí me dejan Y esta zona... Pues vamos a ponerla ahí Vamos a ponerla ahí Probablemente tenga que traer una arquera a esta zona Porque puede que los zombies se sientan atraídos por esa cabaña de pescador Y aparte de eso... Bueno, mira, esta arquera se va a quedar ahí ayudando a la otra Vale, perfecto Y aparte de eso, pues poco más Tenemos que seguir evolucionando Nos viene una horda en nueve días Estamos a día nueve Viene el día dieciocho Así que tenemos que esperar a que venga el tren Nos llene de trabajadores la zona Tenemos uno nada más Ya, ya, ya lo he visto Lo he visto que me estaban atacando Pero bueno, estamos limpiando Cuidado con este Cuidado con este que es peligroso Ahí está, perfecto Vale, tenemos los trabajadores Acaba de venir El tren viene Y meter a trabajadores Perfecto Creo que ya lo tengo todo para el taller de carpintería Bien Ahora lo que tengo es el problema de dónde lo coloco Porque fijaos que despacio estamos tirando muy mal Aquí no me cabe Ni tampoco lo quiero poner ahí La opción sería aquí Este sería un buen sitio Este sería un muy buen sitio De hecho Oh, maravilloso Me he dejado ponerlo ahí Pues ya está Taller de carpintería Problema solucionado El tema está en que ahora La arcada la tenemos que poner un poquito más adelante Por el tema de evitar sustos y demás Seguimos limpiando en esta zona Cuidado, cuidado, cuidado Que están atacándonos Hay que ser un poquito más rápida Con esos disparos Es que claro Ya lo que vienen todos son Zombies de carne fresca Ya son corredores Que ojito Voy a poner otro Tesla En este punto Para poder cerrar aquí Porque como estáis viendo Este es el límite de construcción Por lo tanto la línea La tengo que hacer así Y hacia abajo O sea Este es el tope Puedo colocar un Tesla aquí De hecho podría apurar Incluso Y ponerlo más hacia acá Pero claro Ahí hay un zombie Lo cual Hay que tener un poquito de cuidado Voy a traer una arquera para acá De hecho están viniendo No, 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 no No es buena idea No es buena idea No es buena idea Córrelo, córrelo, córrelo Córrelo, córrelo Córrelo, córrelo Vale, perfecto Mira, ya está viniendo A ver, a ver, a ver, a ver Tenemos ahí una que corre Quedará una poca aquí Bueno, eso está más o menos limpio Vale, así que vamos a Mantener un grupito aquí Vamos a hacer el Tesla Ahora sí Quiero hacerlo Contramasa Luego hacia adentro Lo haga mejor Vale Ese es un sitio más o menos decente Para cerrar aquí Y aquí Básicamente El siguiente problema Es que tendría que cerrar por aquí Si la cosa no va mal Pero bueno Eso ya lo iremos viendo Más adelante Teniendo ese Tesla Vamos a ver si puedo Si puedo cerrar aquí Aquí ya hay zombies Se me va a decir que no Efectivamente Todo esto Mira aquí se me deja Aquí se me deja Todo esto que me deja Lo voy a colocar ya Estamos limpiando esa zona Los zombies están viniendo Hacia arriba Esta se va a venir aquí Eso es un zombie que anda Perfecto Voy a quitar esto Vale Para que lo veamos un poquito más Aquí pocos zombies quedan ya A ver si me limpiáis un poquito Esta zona Uf Empiezan a venir zombies De aquí arriba Y hay que tener un poquito de cuidado Me voy a traer aquí Me voy a traer aquí A ver si vamos limpiando Esta zona por aquí Venid hacia acá A ver si me vamos limpiando aquí Vosotras Venid un poco hacia adentro Y vamos a ir cerrando aquí Que esto ya Me interesa Ir cerrándolo Y aquí Vamos a poner un momento Este modo Creo que voy a cerrar Así ¿Tengo madera y tengo oro? Sí Pues si tengo madera y oro Automáticamente voy a hacer aquí El doble cierre Porque la idea es hacer doble cierre Al final de todo Si lo dejo ya hecho Pues oye Ya está Vale aquí tengo una arquera Vamos a dejar otra arquera por aquí Y otra por aquí Por ejemplo Un poquito más arriba Y esta que se venga un poquito más aquí Y estas dos se van a venir aquí ¿Esto sigue haciendo arqueras? No ¿Por qué? Porque no tengo madera Necesitaría Tenemos otro cuello de botella Por cierto ¿Se me ha hecho ya? No, no se me ha hecho Tenemos otro cuello de botella Que es el tema de la madera Acabo de liberar esto Aquí puedo poner un nuevo aserradero Además tengo oro Lo que me faltarían serían trabajadores Otra vez Otra vez me faltan trabajadores ¿Puedo intentar apurar Las casas estas? Estoy poniendo mucha casa Y estoy dependiendo Ahora mismo tengo comida Pero en algún momento La comida me va a traicionar Lo estoy viendo venir Vosotras venid un poquito para acá Y vosotras limpiad un poquito hacia arriba Vamos a ver lo que tenemos por esta zona ¿Vale? Sigue haciéndome arqueras Por favor He perdido ya todos los trabajadores Pero estoy haciendo 6 casas Quizá debería hacer pronto Acabo de terminar esto Lo primero que voy a hacer va a ser la Que estamos a día 10 Creo que voy a empezar por las granjas A ver Si hago las cabañas Voy a gastar mucha madera Y voy a ampliar Sin necesidad de más espacio Si hago la granja Voy a ganar mucha comida Pero no tengo demasiado espacio Ahora mismo para hacer granjas Y si hago las ballestas Ya se queda la defensa asimilada Así que creo que lo ideal De momento Y en principio Serían las cabañas Vamos a empezar Por las cabañas Así voy mejorando Estas casas Y vamos a ir viendo un poco Lo que nos va haciendo falta Después de eso Uff Aquí hay muchos zombies Vosotras todas por favor A lo más peligroso Vosotros estáis limpiando Estáis limpiando por ahí Siguen saliendo zombies Por favor venganse O sea zombies ¿Dónde? 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 Aquí están atacándome Uff Cuidado, cuidado, cuidado Arrechamos para atrás Uff Muchos zombies Dejad de eso Vale, no ha hecho falta No ha hecho falta Venid por aquí de nuevo Por aquí eso señores Andando ¿Qué está pasando aquí abajo? ¿Qué está pasando aquí abajo? Vente tú aquí a ayudar Que aquí hay dos zombies Vamos a evitar que tal Por aquí estamos limpiando bien ¿No? Vale Pues de momento Vamos a echar cierre aquí También Ese Tesla Mierda Ese Tesla no me cierra por poquito Bueno vamos a ver Cero trabajadores Todavía no tengo investigada la cabaña Pero tampoco Teniendo esas casas Que estoy esperando que salgan No puedo hacer más Mete tú de nuevo para acá No, de hecho no Vamos a hacer lo contrario Tú te vas a venir para acá Y tú te vas a venir para acá Porque tú vas a limpiar más rápido A ver ¿Puedo hacer alguna que otra cabaña de pescador? De hecho no tengo trabajadores O sea lo único que podría hacer serían muros Vamos a reparar Vamos a hacer muros para gastar algo de madera Que no se pierda la madera que estamos haciendo Que estamos produciendo Demasiadas murallas en este sitio Bueno pues no pasa nada Yo hago así y ya está Tomo aquí un recodo Y a tomar viento Vale pues esta zona ya está protegida Si me viene la horda por aquí Pues yo creo que es la zona más fuerte Que vamos a tener de momento Mil de oro Estamos haciendo un input de más 300 Está bien Está bastante bien Y vamos a seguir limpiando No sé si animarme a limpiar por arriba O por abajo Porque estoy viendo que por arriba Tampoco queda tanto espacio O sea que digamos que Por aquí va a estar el límite Más o menos De hecho aquí hay piedra Yo no sé si la piedra va a estar fuera del límite Pero creo que aquí Si esto es muy abrupto Es decir si hay como esto Si agua Montaña y eso Colinas Esto va a estar complicado de expandirnos Igual me interesa más irme por aquí Abajo la expansión No sé cómo va a estar O sea tengo que investigar primero Pero bueno Vamos a quitar el modo de construcción Y vamos a seguir limpiando Tuvete para acá Vamos a seguir limpiando Que necesitamos hacer aquí un buen cierre Igual que aquí Así que voy a ir preparando otro Tesla En el momento que tenga trabajadores Que es cuando tenga el tren Vale tenemos parada esa La cantera O sea no puedo pausar mucho más Porque la madera la necesito sí o sí O sea que Tuvete para acá Ir matando por aquí Uf por ahí viene mucho zombie Cuidadito Ya viene el tren Lo he oído He oído el tren señorito Aparte sea usted Vete aquí Vete ahí ¿Te quita el tren desde ahí? No Vale perfecto Maravilloso tren Bienvenidos a usted A la casa De barba roja En el cabo de la tormenta Ahí está Tenemos ocho trabajadores Tampoco son tantos Acabamos de terminar también La investigación de la De la cabaña Ahora sí deberíamos de ir a por la ballesta Ahora sí tocaría ballesta Vale tenemos trabajadores justitos Vamos a hacer Molino O sea perdón molino Tesla Un Tesla aquí Y de momento Creo que no vamos a hacer más Teslas ¿Vale? Vamos a intentar apañarnos con esto Tenemos 500 de oro Problema trabajador Ahora vamos a ir ampliando un poco El tema de las casas Vamos a ir mejorando casas Me da para bajar ahora otra vez 5 cabañas Perfecto Estoy en 6 de alimento Pero puedo ahora mismo aprovechar esto también Cuando limpio un poco Esto me va a dar hasta aquí Espero que sí Que es la idea Por cierto Estamos parados Me he fundido todo el oro Me están atacando la defensa Pero tú te encargas ¿No? Viene otra corriendo Quizá debería de pensar en doblar ya posiciones Venga vamos a subir un momento por aquí Quiero ver una cosa Mira me lo temía A ver no está dentro A ver como veis Veis aquí La cantera Está dentro De lo que es la zona de extracción Pero tengo un problema Y es que aquí tengo prohibido construir Y no tengo manera De proteger esta zona Entonces si pongo aquí una cantera Va a ser desprotegida Si me viene una horda por arriba Es lo primero que va a caer Lo puedo hacer sí Pero probablemente si lo hago Sea cuando me sobren recursos Así que ahora mismo Vamos a tocar retirada A por aquí creo Vamos a preparar aquí Una defensa Vamos a colocar una puerta Por ejemplo así Con un muro Muro ahí Y podría poner incluso doble puerta ya ¿No? Aquí en esta zona Sí, quizás sí Vale Entonces Ahora Vamos a distribuir esto Vamos a dejar un par de akeras aquí Veterana si puede ser Por si vienen zombies Y todo el resto Se va a venir para acá Ahora mismo Ahora mismo Y de manera temporal ¿Vale? Vamos a intentar limpiar aquí El tesla Este No me llega al máximo Una putada Vamos a intentar Poner un tesla más Aquí Alcanzar Y defenderlo Mientras tanto Lo que sí vamos a hacer Tenemos seis trabajadores Estamos ampliando las cabañas Vamos a buscar Con las cabañas de pescador ¿Vale? 15, 14, 12 15, 15 14, 15, 15 Voy a colocar una cabaña aquí No hay suficientes recursos Para sacar algo más de comida Estas arqueras me van a estar subiendo de nivel Seguimos haciendo arqueras Por cierto Arqueras Arqueras Vamos a seguir haciendo arqueras Necesito un aserradero Tengo cuatro trabajadores Lo justo ¿Cuánto me cuesta el aserradero? 300 de oro Vale Necesito tick de oro Busquemos un lugar para el aserradero Quizá este O aquí O aquí sería una buena opción Porque aquí tengo dos aserraderos ya O sea que Aquí tengo otros Y tendría que cubrirlo por aquí Por esta zona sobre todo Y esta Estas dos zonas serían las importantes del aserradero Necesito mucho input de madera Muchísimo A ver si somos capaces Cuidado, cuidado, cuidado Venga Seguimos mejorando 70 de madera Estoy en tope de madera 70 de madera Estoy en tope ¿Puedo? No puedo Yo estaba pensando en gastar un molino Es que gastar casas Gastar para casas Ahora mismo es un poco arma de doble filo Porque me voy a quedar Sin energía Que es lo que pasa Y ahora el aserradero Pues no sé cuánto me va a consumir De energía ¿Cuánto me consume el aserradero? Cuatro ¿Veis? Ahora no tengo energía Bueno, voy a tener que hacer otro molino Quizá aquí me cabe el molino Sí, ahí me cabe el molino Pues el molino es adjudicado Estoy petando esto Y como me vengan los zombies por aquí Me voy a pegar una de risas Que voy a tener que ampliar así Así Por aquí Cerrar aquí Cerrar aquí Cerrar aquí Bueno, esta zona está más o menos protegida De hecho podría ampliar Hasta aquí O sea, cerrar así Aunque ahora mismo Dado que estamos a día 12 No voy a venirme muy arriba Y voy a cerrar así Voy a cerrar aquí Ya tendré tiempo luego de expandirme ¿Vale? De primera vamos a intentar asegurar Lo que ya tenemos hecho Que por cierto Aquí no sé si me van a dejar Colocar otro muro No, es que ahora mismo no tengo ni recursos Vale, ya sí Si coloco aquí El edificio está Sin acceso a la red eléctrica Una putada Pues nada Pondremos aquí un doble muro aquí Para que se entretengan los zombies Y rompen aquí Y rompen aquí Y bueno, en fin Yo creo que con eso tiene que ser suficiente Seguimos haciendo arqueras Que se van a venir para acá Mientras se cierra esto Vamos a aprovechar Y vamos a ir limpiando un poquito Ya que estamos ¿Vale? Y vamos a ir preparando las defensas Estamos haciendo ese molino Vamos a echar un vistazo por aquí arriba A ver lo que tenemos Si nos merece la pena expandirnos un poco más O si simplemente pues dejamos esta zona allá La damos por perdida Y vamos viendo 32 de energía Vale, perfecto ¿Podemos investigar la granja? Pues vamos a ello El tirón El siguiente tic de oro para el aserradero Ya tenemos esa puerta Ahora cerraremos Creo que con lo que tenemos ahora mismo de arqueras Podemos limpiar el mapa Recordamos que la obligación no es limpiar el mapa ¿Vale? Nuestra obligación es llegar a 1200 de población O sea que tampoco me tengo que obsesionar Con limpiarlo todo y tal Lo que pasa es que sí Es bastante más cómodo Si puedo limpiar ¿Cómo? 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 Uy, muchos zombies, eh? Ahí Hay muchos zombies por ahí, tíos ¿Y aquí? ¿Qué te un... Sí Se están encargando Vale Ya, ya, ya Lo sé que están bajo ataque los muros Vale, aserradero Vamos allá ¿Qué tenemos? Aquí tenemos un más 11 Más 9 Y por aquí podemos sacar 9, 13 Ay, porque se solapan 17 Y 17 Importantísimo ese 17 No me lo esperaba tan grande ese número Pero vale, perfecto Mejor todavía Vamos a cerrar aquí ya Cerramos Señoritas Deja a los zombies Están atacando la defensa Ya lo sé Vale, y ahora aquí vamos a dejar a 4 5, no 4 4 se van a quedar aquí Vosotros os vais a quedar aquí defendiendo Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Las defensas están siendo atacadas Es que ahora Lo que quiero hacer Ya hemos visto por aquí Aquí puedo ampliar Por aquí puedo ampliar Este hueco Debería echarle un ojo Pero quiero salir por aquí Haciendo este camino Venid por aquí Vosotras dos quitaros de en medio Que si no van a arrastrar Venid por aquí Están intentando entrar por aquí abajo Uh, se han juntado muchos, eh Se han juntado muchos Eh... No tengo más arqueras No tengo más arqueras Voy a traer otra aquí, eh ¿Estás seguro? Vamos a seguir haciendo arqueras Por cierto Podemos seguir ampliando Alguna que otra cabaña más Así que vamos a ello Y reparamos La puerta todavía va a aguantar ¡Hala! Bueno, el tren me ha ayudado un poquito Gracias Un detalle por su parte, tren El mejor tren del mundo El que mata a los zombies Y ahora también me están atacando por aquí Pero bueno Voy a poner a esta señorita aquí Y esta la puedo subir un poco Entonces esta puede atacar para allá Y para acá Ya tenemos ahí un poquito de tal Bueno, venga Vamos a ir viendo por aquí Vamos a intentar limpiar Ha llegado el tren Esta gente va a limpiar Las arqueras que vaya haciendo ahora Vosotras dos veniros para acá ¿Qué tenemos por aquí? Vale, se la ha cargado Las arqueras que vaya haciendo ahora Las voy a utilizar de refuerzos, ¿vale? ¡Uf! ¡Uf! Igual esto se complica, ¿eh? Igual tenemos que retirarnos Vamos a ver si son capaces de eliminar a los zombies Antes de que lleguen Cuidado, 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 cuidado No, 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 no Echadlos para atrás Echadlos para atrás Venimos aquí Atacad Vamos Madre mía todo lo que ha venido ahí, ¿eh? Si no tuviera doble puerta Ahora mismo estaría acojonado Vamos a hacer taller de mampostería Vamos a reparar Estacadas No, voy a esperar un poco Voy a sacar Voy a sacar más Más casas Comida Ya tenemos las granjas investigadas, ¿no? Es decir, ya puedo hacer granjas Sí Perfecto Hay que buscar sitio para las granjas Esta zona me puede venir Bien, esta la puedo designar solo para granjas 60, 56 Vamos a buscar el 60 64, 62 A ver, voy a intentar Aunque me dé menos Voy a intentar apurar, ¿vale? El espacio, lo que se pueda Ya lo sé Están atacando por aquí arriba Pero no pasa nada No os preocupéis Estamos limpiando bien Eh, eh, eh No, no, no Aquí abajo no estamos bien, ¿eh? Aquí abajo no estamos bien Vamos a ver Acaba de salir una arquera Tú te vas a venir Aquí De hecho aquí Que normalmente suelen venir por esta zona Aquí igual se complica Aquí vamos a tener Tenemos que tener Una, dos, tres Cuatro Por lo menos Cinco 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 arqueras más He traído una Voy a traer otra aquí Porque están atacando ya Ahí está Cinco Uno de comida Lo que estamos haciendo en la granja Pronto saldrá eso ¿Cómo, cómo, 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 cómo que los buildings No ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me están atacando eso, tío? No me jodas, tú Necesito un Tesla ahí, eh ¿Cómo me han atacado aquí, tío? Si aquí se... Si ahí se supone que no podían Madre mía, tú Qué movida Qué movida me acabo de encontrar aquí Qué movidote me acabo de encontrar ahí, hermano Venga, vente para acá Vente para acá Ayuda a esta señora Que creo que es la que va a estar apurada Porque si me pueden atacar desde aquí Si me pueden atacar de aquí a aquí Está viendo un muro en medio Pues, oye, ya me la han liado Me la ha troleado el juego muy fuerte Vamos a ver Un Tesla ¿Puedo colocarlo aquí? Un sitio donde sea bueno A ver, este sitio es bueno No es malo Y aquí abajo Me vale aquí abajo más De hecho Porque le saco más valor Pudiendo fabricar O sea, construir por aquí Que por ahí Vale, tenemos comida Así que vamos a tirar Un poquito de De bolsillo Y empleamos dos casas más Todo esto es input de oro Que vamos a tener Y además estamos aumentando El tamaño de la población Que es el objetivo Vamos a sacar de aquí Dos arqueras Tú y tú, por ejemplo Vais para afuera Y vosotras Para afuera de nuevo Venga, vamos Que se ha quedado trabajo Sin hacer Y tú te vas a venir Aquí Ya, me queda una más Estoy haciendo dos Pero con una más me vale Venga, vamos a seguir limpiando Queda mucho zombie todavía Estamos viendo que aquí Hay muchísimos zombies Pero bueno Tenemos la granja Nueve trabajadores 553 Día 14 Aún tenemos tiempo Aún tenemos tiempo Vamos a seguir haciendo cositas Uno Dos Tres Cuatro Cinco casas Esta ya no me va a dejar ¿No? No Me falta madera Vale, tenemos un más 61 De madera Podría hacer el último serradero Ahora, eh Mira, seis Seis casitas Perfecto Pues Me voy a ventilar Todas las casas mejoradas Pronto, eh Yo creía que no iba a llegar Y... ¿Dónde? Eso está encargado Vale, acaba de salir otra arquera Esta arquera se va a venir Aquí Que es el último sitio Donde nos quedaba Por doblar la guardia ¿Vale? Todos los sitios Tienen dos Dos estas Hemos terminado ese Tesla Va, no tengo oro Si no tengo oro No he dicho nada Madre mía Lo que viene por ahí Tú Están atacando la defensa Pues bueno, esas dos arqueras Se encargan A ver aquí arriba Cómo está Que estoy viendo que se mueven Muchos puntitos rojos Y esos señores con traje Son peligrosos Lo que pasa es que conforme Vayan subiendo de nivel Las arqueras Ya la cosa Va a ir cambiando Vamos a ir yendo Un poquito más tranquilos Acaba de salir otra arquera Vente para acá Y ahora 448 Vamos a hacer No puedo hacerlo Me falta energía Vamos a hacer un molino Entonces El problema está En que Los huecos son oro En este mapa Vamos a buscar Hay casi Hay casi Pero no me deja Mira, esta esquina es buena Venga, pues un molino ahí Esa arquera se va a unir al grupo Y lo que quiero hacer A partir de ahora ya Es Uff Madre mía lo que viene por ahí Madre mía lo que viene por ahí Tú Salir de aquí Salir de aquí Salir de aquí Veníos aquí Apostadas Venga A eliminar eso Vale Lo que os comentaba Lo que quiero hacer ahora Es Empezar a extraer el hierro Para poder empezar a hacer soldados ¿Vale? Voy a hacer una cabaña de pescador más ¿Dónde? Aquí Eso no hay problema A ver aquí 13 Ya existe otra área Ese Pues venga Ahí Otro tal Y podría hacer Por aquí Por aquí Una cabaña de pescador ¿Más cuánto le queda al molino? Le queda nada Cabaña de cazador A ver Por aquí tengo una Aquí es 13 13 14 12 16 Ahí no Obviamente será el mejor sitio Un 13 Pues vale Un 13 por aquí Y puede que haga un 13 Aquí 14 15 13 No pero aquí va el aserradero primero 11 9 8 7 11 Ese 11 es sagrado Y 12 13 Pues a la una de De cazador más Ahí Perfecto Día 15 De día 18 No voy a hacer Nada de defensa En plan Valle estas y tal Hasta que sepa por donde me van a venir Lo que si debería de hacer ya Hace tiempo de hecho Es doblar Los muros Vale Para que Joder Pues para que no haya problemas con los zombies Zombies que no haya problemas Tenemos recursos así que No sabemos por donde van a venir Hay enemigos cerca Bueno si acaban con ellos Podemos construir esto Vale Perfecto Duplicamos aquí Luego si la tengo que derribar La derribaré Igual que aquí Igual que aquí Todo eso me da igual Iré duplicando muros Aquí puedo colocar otra puerta Que es mi objetivo real Vale El tener el muro Todos los muros reforzados Para que venga por donde me venga la horda Lo único que tenga que hacer es colocar Valle esta Bueno si me viene por aquí Igual Si viene por aquí Igual la cosa cambia ¿No? Pero por cualquier otro sitio Que estén los muros duplicados Vamos a ir colocando ya Señorita Eche eso un poco para atrás Y así de paso Pues me evito Los problemas de que Me venga una horda Una mini horda De estas que te manda el juego De vez en cuando Que te mandan un puñado de zombies Y con un par de arcaras Pues a lo mejor no soy capaz de aguantarlo De matarlo a tiempo Para que los muros aguanten Es decir Me rompen los muros Antes de que yo pueda matar Todos esos zombies con dos arcaras Por lo tanto Sería un problema Vamos a colocar aquí también El duplicado Me queda Ya me queda sin madera Subid aquí Un poquito para arriba Vale me quedaría por duplicar Estoy terminando de duplicar esto Me quedaría por duplicar Solo este muro Este muro tampoco me supone un problema Porque el tesla me llega bastante O sea que podría hacerlo bien Sin problema El único problema que tengo Si me vienen por aquí Es que no tengo espacio El único problema es que aquí No tengo espacio Quizá Quizá en vez de duplicar Lo que tengo que hacer es salir Vamos a hacer aquí algo De vez otras veniros para acá Voy a dejar una Una no veterana Ahí Y el resto se va a venir conmigo Que vamos a hacer aquí un trabajito Vénganse aquí Ustedes dos señoritas Tres Bueno son tres No pasa nada Vamos a salir Vamos a limpiar por aquí Que quiero echar un vistazo a esta zona Día 16 de 18 La cosa Ya viene Se viene Se viene la horda Y yo con estos pelos Vale aquí podría cerrar ¿Dónde podría? Podría colocar puertas aquí Por ejemplo Hacer una puerta así Y cerrar así Y aquí puedo duplicar Y esto cerrarlo a cal y canto Pero quiero limpiar lo que hay aquí ¿Para qué? Pues para tener un poco de espacio Para... ¿Puedo colocar la puerta? No porque hay zombies Es que no quiero colocar la puerta O sea no quiero colocar este muro todavía Porque si las arcadas tienen que venir Que vengan directas Ahora sí puedo colocar la puerta Doble puerta Doble muro Y el muro aquí Y ahora sí Las traigo por aquí para adentro Esto lo vamos a derribar Todo esto derribado Ya Vamos a dejarlo abierto de momento Bueno de momento Vamos a durar nada No voy a derribar ese último Por si acaso Y vamos a cerrar aquí Con doble muro Perfecto Y ese muro Ya no me vale de nada Y con esto Vale Tengo dos arqueras Aquí Cuesta Cuesta arquera Me la voy a traer aquí Y voy a dejar otra más aquí Este grupo Va a ser el grupo de rotación ¿Vale? El que se va a ir moviendo de un lugar a otro Según donde venga Y ya todo lo demás Está defendido con un par de arqueras Bueno aquí hay unas cuantas más Pero vale Quizá Quizá me quedaría por cerrar Bueno me queda por cerrar todavía aquí Vamos a mirar esto Vamos a mirar esto Que esto se puede hacer rápido Y ya por último Pero no menos importante Esta puerta Ya está Con esto ya Tendríamos Esto preparado Justo dos días A falta de dos días Para que llegue la La horda Pues entonces Vamos a hacer primero Las estacas Las estacas Vamos a investigarlas Vamos a mejorar un poquito Las casas Tenemos dos días Para volver a acumular recursos Así que no me preocupa demasiado No me queda más madera Oro tengo Piedra ahora mismo está parado Así que no hay problema con eso Podría empezar a acumular Un poquito de piedra Vamos a darle de hecho Un poquito Vamos a darle a que llegue La piedra al tope Porque ahora mismo No la vamos a utilizar Y luego ya iremos viendo Vamos a darle uso Mientras están arqueras Salid Salid Que vamos a hacer aquí Cositas El limpiando Vamos a terminar de investigar Por aquí arriba Vamos a ver si merece la pena ampliar O igual cerrar por aquí Ahora mismo está en modo construcción ¿Dónde están atacando la defensa? Ahí, pero ahí han durado nada Vale, parece que estamos teniendo Un buen ritmo de tal Día 17 de 18 Tengo energía ¿Cuánto me cuesta una cantera de energía? Cuatro de energía Vale Vamos a sacar ya esto Para empezar a sacar hierro Tengo 11 de energía Me daría tiempo a hacer otro molino Por si acaso Los molinos Este molino es Preventivo A ver si soy capaz Por aquí puedo hacer un molino Aquí lo más retiro posible Que no moleste Cinco trabajadores Voy a emplear una casa más Me tiene que venir el tren Del día 18 Incluso el del 17 Pero el del 17 No sé si me va a dar tiempo Para tener un poco más de trabajadores Más que nada Me están atacando a los zombies A ver ¿Dónde tenemos el tope? ¿Dónde tenemos el tope? Aquí está el tope, creo ¿Ese es el tope? Parece que es un tope natural, ¿no? Parece como que hay agua o algo Vamos a verlo ahora Hablando de agua No hay más sitio Donde pueda colocar Cabañas de cazador No, tengo una aquí Tengo otra aquí Ahí Aquí tengo Mira, aquí en esta zona Aquí podría colocar otra Cabañas de cazador Aunque ahora mismo tengo comida, ¿vale? Pero bueno, por apurarla 14 Mira Eso es un buen sitio, tíos Aprovechando un poquito la comida No me caben más Cabañas de pescador Por aquí Ni por ahí de cazador Ni nada O sea, el tema de la comida Lo tengo apurado A falta de las granjas, ¿vale? Que vamos a quedarnos tranquilos con ella Me han venido muchos zombies por ahí Cuidado Que ahí están viniendo muchos zombies A ver, vosotras Veniros para acá Hecha un cable con esto Nosotros estamos limpiando Mira, aquí está el límite No sé si por aquí estaría cerrado No, vamos a verlo ahora Porque igual Igual podemos salir y cerrar aquí Cerrar No sé Los sitios están estrechos Depende de cómo sea la horda Me ponen un poco nervioso Vale, tenemos más 72 de madera Podría gastar un poco de madera Acaba de llegar el tren Voy a gastar un poco de madera ¿En qué voy a gastar madera? Pues muy sencillo Vamos a hacer Dos casas Y una granja Aquí Dos casas y una granja Y reparamos De piedra Voy a dejar un tick más Y ahora ya hablaremos de negocio Este terreno Aquí podría cerrar No sé Tendría que ver un poco Cómo queda la cosa O cerrar aquí ¿Qué está pasando aquí? Ah, bueno Que ha dicho un zombie de asomarse Pero ya, de buen rollo Vale, de momento Aquí estamos defendiendo bien Aquí hay muchos zombies Ahí hay muchos zombies Que está viniendo O sea que Aquí tienen entretenimiento Para rato a las arqueras Vale, mil de oro De nuevo Y setenta y dos de madera Vamos a Gastar Otra vez No quiero que se me acumule el oro Ahora cuando se me acumule El último tick de piedra Este Voy a pausar Sesenta y ocho Pausate ahí Esta Me sigue limpiando Solo me queda una arquera Por subir de nivel Que supongo que subirá de nivel En breve Cuidado, 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 cuidado Cuidado, la cosa se complica Si la cosa se complica No quiero que os quedéis Vale, empezamos a sacar hierro Eso es importante ¿Por qué? Bueno, el taller de manpostería No, lo haré luego Porque quiero empezar a hacer soldado Voy a poner uno solo Ahora mismo Porque se va a venir la horda En un día Y con eso acabaremos el vídeo Si no nos gana Pues si nos gana GG well played Espero que no Vale, mil Si vamos a gastar No Pero es que quiero gastar Ahora mismo Tanto madera como Como oro Así que vamos a seguir Mejorando casas Ya está Me voy a quedar ahí No voy a mejorar más Porque estamos a día dieciocho O sea que la horda Tiene que venir ya ¿Qué? ¿Estás seguro? Estoy segurísimo Vaya por dios Están atacando a las defensas Por el norte ¿Y eso qué significa? Juego el norte es muy amplio ¿Cuál es el norte para ti? Me voy a tener que esperar A ver el norte puede ser por aquí Por aquí O bueno no creo que vengan Por aquí no creo que sea O sea tiene pinta de que O me atacan aquí Todas las papeletas las tiene Este camino Este camino Este camino es aquí Vamos a hacer una cosa Voy a colocar una ballesta aquí Están atacando en otras defensas ¿Dónde? Ahí ya no puede ser Señoritas arqueras Defenda Voy a dejar una y una Bueno 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 Ahora mismo están viniendo un montón Ha venido el soldado Ha venido el soldado Que no sé dónde está Soldado Viene para acá Vale Soldado que ya sea usted por aquí Que usted es lentito Están atacando a los muros No pasa nada Tú vente para acá Están atacando por aquí también Vosotras Ayuden ahí ¿Dónde están atacando? Bueno eso ya lo sé Que están atacando ahí Y aquí también ¡Ojo! Ojo que aquí se han enrevesado Los zombies Madre mía tú Madre mía la que me ha liado ¿Cuánto me cuesta la ballesta? 500 de oro 3 horas Es que no me da tiempo Para hacer Vosotras dos venid aquí Echad una mano Madre mía Si no llego a duplicar ahí Ya me habrían entrado Que es lo que os estaba comentando antes Están viniendo muchos Están viniendo muchos Vienen por aquí Van a venir aquí Casi seguro Vamos a colocar aquí Una segunda ballesta No me da para otra aquí Por desgracia Vosotras Venid para acá Podéis salir para afuera Tú también Mete para acá Y tú también Mete para acá Vosotras dos Quedáis aquí Dice el mismo Sí Efectivamente Van a venir para acá Soldados Arqueras Todos para acá Apostados Vamos a intentar Vamos a hacer una cosa Venid también aquí A reforzar Y te vas a venir Vais a venir vosotras dos También vais a venir para acá Y ya está Porque está tan muy lejos Están aquí trabajando Aquí está tan ocupada En otro tema También Mira me están atacando aquí abajo Tú vente aquí Madre mía tú Madre mía tú La que se me está liando aquí Uff Son muchos eh No sé yo si la No Siguen viniendo No Vale No sé yo si aguanta eh Porque están pegando mucho En esta zona No se están repartiendo Uff Uff La cosa está complicada Vamos 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 Señores Uff Que espérate Que se están animando Los que estaban por ahí sueltos Necesito esta ballesta ya Vale 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 La defendemos Si señor Hemos aguantado Hemos aguantado el invite Perfecto Bueno señores Pues con este invite Aguantado Vamos a dejar el capítulo Próxima horda Día 30 Tenemos 11 días Para prepararnos Lo cual Vamos a tener un nuevo plan De ampliación Y bueno Veremos a ver Donde ampliamos Porque esta zona de arriba Parece interesante Pero aquí no se puede defender Bueno Lo pensaremos en el próximo capítulo Vale Hasta aquí el capítulo Ya sabéis que me podéis dejar En los comentarios Cualquier cosa que me queráis decir Like y suscribiros si os gusta el contenido Como siempre Y nos veremos en el próximo vídeo Ser buenos Y adiós